A nuestro próximo invitado, porque queremos conversar precisamente de lo que es la situación de volcán Villarrica y la peligrosidad de una erupción, vamos a saludar a José Antonio Terrido, Director de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de la Universidad de Santiago Usach, a quien le agradezco la gentileza, José Antonio, gracias por darnos este tiempo. Bienvenido a UFRO Medios, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo, profesor. Mire, antes, para hacer un poco de contexto, saber en qué terreno estamos pisando. Los que vivimos acá en la región de la Araucanía, los que conocemos de cerca todo esto, tenemos una historia de convivencia con el volcán Villarrica. De tarde en tarde nos hace estos saludos, nos muestra un poco su incandescencia y se genera por parte de los especialistas todas estas medidas. ¿Cuál es la peligrosidad que tiene el volcán Villarrica, de acuerdo al trabajo y el estudio que han hecho ustedes? Bueno, el volcán es un volcán activo de los que tiene más actividad en el continente y la peligrosidad de él siempre está latente. No obstante, lo anterior es uno de los volcanes que más monitoreo tiene en el país. Por monitoreo se entiende que está auscultado, como cuando una persona, por ejemplo, está enferma. Entonces, en ese sentido, las autoridades, en este caso Serna Geumín o con los trabajos que se hacen también en la universidad, el terreno en el que, como usted decía, en el que nos movemos está controlado. Y a veces, por la propia actividad del volcán, hay movimientos que hacen que la alerta aumente, como es el caso de lo que está sucediendo actualmente. En esa línea, director, ¿qué sería lo más complicado desde el punto de vista de afección a la vida humana, a los animales, en el sector y a cuánto aproximadamente podría afectar en el caso de generarse una erupción como la que hoy día, de acuerdo a los antecedentes que se están recibiendo, podría resultar? Lo más peligroso, como usted bien dice, es una erupción. La erupción puede generar una colada de la Ares y demás y eso quizás sea lo más peligroso a priori para la población. No obstante, ahora, con las medidas que se han tomado de aumentar la alerta, se están haciendo los controles prácticamente en tiempo real para que, si eso sucede, la ciudadanía esté preparada. Estos volcanes emiten una gran cantidad de gases. Después, la propia erupción con la lava va a derretir esa nieve que hay en la cumbre y eso va a producir lo que se denomina la Ares, que ya fue lo mismo que sucedió en el 2015. En esa situación, entonces, lo que aquí nos puede generar mayor inconveniente es precisamente el aumento de ríos, de esteros, producto del deshielo, más que el contenido del volcán directamente, ¿verdad? Probablemente las dos cosas, pero va a depender si se produce una erupción de la intensidad de la misma, pero a priori las dos cosas son complejas para la vida humana. Hay que recordar lo que pasó en Islandia con la erupción del volcán que hubo que cerrar el espacio aéreo europeo. Aquí habría que ver, obviamente, si eso se produce la intensidad, pero con estos fenómenos de la Tierra hay que ser bien cautelosos con las previsiones. De ahí que el monitoreo que se hace es prácticamente en tiempo real para, por ejemplo, si hay una inyección de magma, los elementos GPS, sismógrafos lo detecten y ahí avisar a la ciudadanía. Ahora mismo el radio que hay establecido son ocho kilómetros y en función de cómo se desarrollen los antecedentes se puede aumentar o disminuir. Claro. Bueno, para quienes nos están viendo en este momento, estas imágenes son absolutamente de archivo. ¿Esto es parte del trabajo que han hecho ustedes, el material que ustedes nos enviaron? ¿Nos puede explicar, director, algo? Sí. Esas imágenes que se están mostrando son estaciones GPS que están rodeadas, rodean el volcán. Son trabajos que hacemos conjuntamente con el Servicio Nacional de Geología y Minería. De hecho, el equipamiento es de ellos. Y la imagen que mostraba anteriormente son cuatro estaciones GPS que están en forma de cruz. De ahí que si hay una inyección de magma, los vectores, es como un anagoma, se amplían o se acortan. Y de ahí es donde se puede incrementar el nivel de alerta o bajarlo. Son esas flechas que se ven ahí. Es como se deforma a lo largo del tiempo. En este caso es a largo plazo los movimientos de la corteza terrestre. Y en la imagen anterior era un caso específico de la zona del volcán. Chile, en este caso, tiene unas singularidades bien grandes en lo que tiene que ver con la geodinámica, porque se mueve en diferentes formas. Ahí esa imagen, la línea azul, es un vector donde en los triángulos hay dos estaciones GPS. Para que se entienda, son elementos como los que usa un teléfono móvil, pero con mayor precisión. Y la imagen, la flecha de color rojo, son otros dos vectores GPS que, en caso de que haya una inyección de magma desde el subsuelo, la línea aumenta o disminuye. José Antonio, ¿desde cuándo ustedes están interesados, trabajando en lo que es también aportar al monitoreo del volcán Villarrica? Nosotros llevamos trabajando con el Serna Geomin, creo que desde el año 17. Vamos con los estudiantes cada semestre a controlar el volcán, con las estaciones de nuestros colegas. Y ahí hacemos un trabajo colaborativo, pero el Serna Geomin ya viene, no recuerdo la fecha, pero probablemente desde hace 10 años o más, haciendo monitoreos del volcán. No, eso lo tenemos acá, que además está el OPDAS, que es el Observatorio Andes del Sur, que ha llevado todo un trabajo. ¿Y por qué el volcán Villarrica les interesó a ustedes y no otros volcanes que están en Santiago? Puede haber sido, no sé, el Norte, el NASCAR u otro. Nosotros, con los compañeros del OPDAS, usamos todas las estaciones GPS, como las anteriores, que hay por todo Chile. Pero para poder acercar a los estudiantes a algo más real, más tangible, decidimos usar el volcán Villarrica, porque está latente, tiene mayores movimientos, se pueden ver las modificaciones de esos vectores con una mayor intensidad que en otros. Y bueno, aparte de todo lo anterior, que es netamente científico, la zona es muchísimo más bonita que otras que hay en el norte, por supuesto. Claro. Y en eso, director, uno de los temas que hemos conversado con otros científicos, con otros investigadores sobre esta materia, en que da mayor tranquilidad que el volcán esté abierto. Veíamos una imagen ahí de archivo de sobrevuelo, donde se comprueba que el cono está, a pesar de haber mucha nieve, está abierto, por lo cual, digamos, la cámara del volcán no genera o no guarda presión. ¿Eso es correcto? Sí, yo tuve la oportunidad en una de las visitas que hice al volcán, generalmente vamos semestralmente, de acceder a la cumbre físicamente y si uno ve que hay debajo, se ve el magma en erupción. Sí, foto similar a esa, donde está esa parte negra, eso puede haber sido debido a una fumarola, pero arriba, uno si observa el volcán, se ve el magma caliente perfectamente. Eso, de hecho, incluso el olor a azufre es muy manifiesto en la cumbre. O sea, ahí se ve la llamarada. Sí, exactamente. Eso mismo se ve en la cumbre, cuando uno accede. ¿Y ustedes lo han hecho físicamente, digamos, caminando, en expedición? ¿Cuánto se demora en llegar? Las subidas se tardan, creo recordar, eran cuatro horas y utilizamos, en ese momento fue para medir la altura física del volcán, igual que las mediciones que se hacen del Everest, por ejemplo. Ahí subimos para colocar un equipo GPS y aprovechamos para revisar qué había dentro. En ese momento había bastante niebla, pero se pudo ver el cráter sin problema. Se tarda, como digo, cuatro o cinco horas en subir, depende ahí de la condición física. Y después se suele hacer la salida bien temprano por la mañana porque, claro, es un trabajo de alta montaña. Claro, y además el estar ahí al borde, esa sensación de mirar hacia adentro, me imagino que es bastante difícil de resistirse, ¿no? Sí, la verdad impresiona un poco. Yo no soy de Chile, soy de España y ahí no hay mucha filosofía volcánica, salvo en las Canarias. Y para mí fue bien impresionante poder verlo de cerca. Claro, sí. Sí, claro. Además el ruido, hay fuertes ruidos, me explican, de otra gente que ha estado también en el lugar. Es todo un entorno que se da a esa altura y en esa condición, sabiendo de que estamos ahí a miles y miles de grados de temperatura al interior de esa cámara. Sí, ahí se oía el ruido como cuando una olla está hirviendo. En este caso era no mucho, pero sí impresionaba un poco más el olor a azufre. Era un olor muy manifiesto. Se accede de esa misma, en esa imagen anterior que estaba mostrando. Se sube por la anterior estación de esquí y la verdad son expediciones. Nosotros en ese caso, en ese día fuimos acompañados con personal que va a hacer turismo y había subieron inicialmente 200, no sé si 200, 100 personas, no recuerdo ahora, pero solo llegaron a la cumbre 15. Hay que estar en una condición física bien interesante, de ahí que muchas de las expediciones que hace el OVDAS a veces sea con helicóptero. En ese volcán, en otros, porque acceder a la cumbre... Esa es la imagen, José Antonio, esa es la imagen. Estar ahí es maravilloso. Se ve exactamente lo mismo. En este caso, cuando nosotros fuimos, había nieve. Había nieve dentro y fuera de... por fuera y por dentro de la caldera. Se veía nieve y, como decía, lo más impresionante era, en este caso, el olor que había. Era un olor muy, muy, muy grande a azufre, que para que se entienda es similar a huevo podrido o algo así. Pero yo transmitiría a la ciudadanía tranquilidad porque es un volcán que está muy, muy, muy monitoreado. Hay cámaras, hay cámaras térmicas, hay GPS, hay sismógrafos, hay elementos para estudio geoquímico. Si bien es cierto, hay que estar siempre alerta. La Tierra, y más en Chile, avisa poco. Entonces, yo transmitiría calma. Pero sí, es un volcán que está muy, muy estudiado. Sí, era justo lo que le quería, en términos de esta conversación, era pedirle cuáles son las recomendaciones que desde la academia se puede hacer en cuanto a lo que hoy día se está viviendo acá en el volcán Villarrica y que ustedes están al minuto, producto del monitoreo que también tienen de este volcán del sur. Bueno, ahí lo ideal es estar muy atento a lo que indiquen las autoridades ministeriales o el propio observatorio que depende del sernaje o min y atender a las recomendaciones que ahí Senapred o la UNEMI puedan hacer a la ciudadanía. Es muy importante estar atento, a diferencia de cuando el volcán está en verde, el monitoreo tiene un espaciamiento de menos tiempo y ahora es prácticamente en tiempo real. Entonces, si sucede cualquier modificación ya, aparte de la propia intensidad que está habiendo, la alerta probablemente cambie y hay que estar bien atento a los medios de comunicación formales, en este caso del Ministerio. Claro, a propósito de lo que usted nos decía del monitoreo y de la capacidad, ¿cierto?, de anticipar cualquier situación de aumento de la actividad. Hay dos fenómenos que en Chile estamos bastante acostumbrados, por lo menos acá, que uno de los volcanes, la erupción volcánica, pero también los movimientos telúricos, los terremotos y todo eso, los sismos en general. ¿Qué es más rápido de poder advertir? ¿Una erupción o un terremoto o un temblor de magnitud? Depende, depende del volcán, pero a priori suele ser más fácil de interpretar en un volcán, porque sabes dónde se va a producir, si hay, como digo, una inyección de magma, los vectores se van a ampliar, está muchísimo más monitoreado que cuando es un terremoto que se hace más macro. Los volcanes están monitoreados específicamente, entonces no es regla escrita general, pero tiene mayor probabilidad de advertirse los movimientos en los volcanes que en un terremoto. Si bien es cierto, no hay aún herramientas para predecirlo como tal, va a haber un terremoto tal día, en el caso de los volcanes, como están muy monitoreados, sí se puede tener un control mayor. Sí, claro, pero algo se ha avanzado, yo creo en eso, director, porque ya nos llega una señal, por lo menos este año, yo la he recibido dos veces, que dice, en, no sé, 10 segundos más se va a producir un movimiento de consideración. Algo avanzado antes lo podía sorprender a uno. Sí, 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 obviamente, y como bien dice usted, inicialmente no había esas latencias, pero ahora he, debido fundamentalmente a los acelerógrafos de los sismómetros, las estaciones GPS, hay unos segundos donde sí se activan las alertas. En algún caso, esos segundos, por supuesto, pueden salvar vidas. Yo creo que aún estamos lejos de predecir cuándo y cómo se va a producir, pero sí hay esos segundos de latencia en un terremoto que, en el caso de los volcanes, se puede ampliar un poco más. Muy bien. Bueno, era la intención esta de conversar, de poder tener la información que ustedes están recibiendo frente a esta situación que la gente que vive en el lado dice, nosotros miramos todos los días y vemos que está esto rojo, así que no le pongan tanto. Pero claro, no se puede ver, pero sí se puede recibir la información que se obtiene a través del instrumental que tienen los científicos que están trabajando ahí. Sí, sí, claro que sí. Ahí, como decía inicialmente, yo creo que esto es una opinión bien personal. Siempre las autoridades, por supuesto, articulando todos los actores, deben tomar medidas como esta un poquito más conservadoras y no al revés, por supuesto. Muy bien. José Antonio Terrigo, director de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de la Universidad de Santiago Usach, conversando con nosotros. Agradecer la gentileza de este contacto de su tiempo. Muchas gracias. Hasta luego.